Y el día de hoy vas a ponerte a pensar, te regalar es una blusa verde, te gusta un vestido verde, tienes un vestido o una blusa verde y eres una mujer morena y sabes que no te van bien los tonos verdes porque es un tono frío que en teoría no le queda bien a las mujeres morenas. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos complementar tu maquillaje como para que no opaque tu piel. Y ya tengo mi rostro preparado, mis contornos, mis iluminadores, mis pestañas postizas y mi delineado en la parte baja de mi mano. Entonces, yo voy a aplicar las sombras, qué tipo de sombras y qué colores voy a usar con un vestido verde. Yo siempre voy a preferir los tonos cálidos en mi maquillaje. Entonces, para no arriesgarme mucho y no verte tan escandalosa en el maquillaje porque ya tu vestido lo hice todo en un tono verde que la gente pensará que no te va bien, lo vas a contrarrestar con la parte de tus ojos iluminándolo muchísimo. Esta es mi paleta de tonos cálidos que va súper bien con mi tono de piel. Una vez que yo ya haya aplicado mi tono beige o vainilla en el arco de mis cejas, voy a continuar aplicando un tono naranja o puede ser un tono terracota que va súper bien con tu tono de piel. Una vez que yo ya apliqué mi tono naranja en mis ojos, miren que es sumamente fácil, lo voy a hacer con una brochita redonda. Siempre la aplicación yo la voy a hacer de esta manera, de forma circular hacia arriba y hasta el lagrimal. No importa que tape en esta zona de aquí, más bien esta zona de aquí ayuda a que el ojo se vea más grande. Lo mismo hice en el otro lado de mi ojo. Para complementar esto, si yo de repente quiero un poquito de brillo en mis ojos, puedo utilizar la misma tonalidad naranja, pero la voy a escoger en un tono un poco brilloso. Entonces, simplemente con una brochita más pequeña y no tan gordita, lo voy a hacer en la zona de mi lagrimal. De esta manera, se ve un poco más intenso, un poco más iluminado mi ojo. Ahora, el labial que yo escogí es un labial naranja, que en realidad muchas personas y muchas chicas van a decir qué raro naranja en mi maquillaje, pero miren qué divino se ve. Con esto definitivamente van a deslumbrar con tu blusa verde, tu vestido verde o con lo que quieras lucir en tus prendas o tu outfit verde.